Buenos días, a continuación las informaciones que encontrará en Notizulia. Van 16 escuelas multadas en el Zulia por el abuso en el cobro de la matrícula estudiantil, así lo aseguró Giovanni Villalobos, jefe de la zona educativa del Zulia, tras una fuerte revisión que se viene realizando en conjunto con el INDEPAVIS por el abuso en el cobro de la matrícula estudiantil en las escuelas públicas y privadas. Más de 37 millones de bolívares adeudan ciudadanos a Poli Maracaibo en multas. La Policía Municipal de Maracaibo y el Servicio Autónomo de Administración Tributaria iniciaron desde este lunes un operativo especial de cobro de multas. El director de operaciones de Poli Maracaibo, comisario Ramón García, expresó que los dueños de vehículos que tengan multas pendientes ante el organismo policial deberán cancelarla en un lapso no mayor a 48 horas. Ingresa a notizulia.net y lea el trabajo especial realizado donde se contabiliza que el mes de julio dejó 112 muertes violentas en el Zulia. Maracaibo, como de costumbre, puntea las cifras al registrar 62 vidas acabadas violentamente. San Francisco y Mara, con 10 muertos, comparten la segunda posición. Jeffrey Suárez se despide del Barcelona. Los catalanes completaron hoy el primer entrenamiento en el Cup Stadium de la Universidad de Miami y el técnico Joseph Guardiola confirmó la marcha de Jeffrey Suárez al Sporting de Lisboa portugués. Conozca lo que J-Lo y Mark Anthony deben repartirse en su divorcio. Luego de la reciente ruptura entre J-Lo y Mark, de una unión oficial que duró 7 años, quedan muchas interrogantes. Se sabe por ahora que la expareja tendría que dividir en partes iguales su fortuna, que asciende a los 350 millones de dólares. Esto ha sido todo hasta el momento. Los invito a ingresar a www.notizulia.net y a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde encontrará información con veracidad en formato digital.